¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador!